Estamos ya en contacto con Jimena Costa, mi querida Jimena Costa, diputada, una ciudadana súper activa que no descansa, mañana, tarde y noche, domingo, feriado. Buen día, querida Jimena. Buen día, Maggie, es un gusto para mí esta comunicación y aparte de saludarte y darte un abrazo telefónico, pues poder estar con toda la gente en Santa Cruz. La estoy llamando a Jimena Costa porque, como digo, yo creo que es hiperactiva, Jimena, no descansa. Compartió hace unos días una guía, un manual excelente, que es un manual de control electoral ciudadano. Las elecciones generales son mañana y me parece muy importante, Jimena, muy interesante que puedas compartir con nosotros de qué se trata este manual que has elaborado para el control electoral ciudadano. Maggie, yo te agradezco por que me des la oportunidad de comentar el tema porque a todos les pedimos que hagan control electoral y no les pedimos, no les decimos el cómo, no, que eso que está bien y que eso que está mal. Entonces, a pesar de que hay para mí muchas observaciones a las normas vigentes, son las que están y hay que respetar. Entonces, he estado durante un par de semanas resumiendo las normas vigentes de 18 páginas a 11, luego a 8 y al final acabaron apenas en poco menos de cuatro hojitas, cuatro páginas en realidad, que tienen el objetivo de que los ciudadanos, las ciudadanas, impriman y necesitan el día que vayan a mañana, que vayan a votar y sepan qué hay que ver, qué está bien, qué está mal, qué hay que denunciar y qué se hace cuando hay lío y así sucesivamente. El manual está en mi página de Facebook, Ximena Costa con J, y está en el Twitter y mucha gente lo ha compartido, lo han puesto en algunos links de medios de comunicación porque es algo para todos nosotros. Entonces, vamos a explicarles, por ejemplo, cómo debe ser el sufragio. Aquí en Occidente, no sé qué pasa en Oriente Magui, hay muchas denuncias en las comunidades rurales, por ejemplo, del uso o la presencia de capataces electorales, se llaman acá. En una comunidad X en el área rural, deciden cómo va a ser el voto de la comunidad y después nombran a una persona que generalmente es una mujer como capataz electoral para que entre al recinto con cada ciudadano y verifique que vote como la Asamblea manda. Y te cuento que eso es inconstitucional. En ninguna parte de la Constitución existe el voto colectivo. El sufragio es universal, es directo, es secreto, es libre, es igual. Nadie puede decirte cómo votar ni puede obligarte a tomar una fotografía de tu voto. Eso está prohibido porque el voto es secreto. Sin embargo, sí puedes tomarle una foto al acta, que es un documento público, o puedes tomarle una foto al pizarrón, al acto mismo del escrutinio, porque es un acto público. ¿Te das cuenta? Entonces, ese tipo de cosas puedes detectar en el manual. Es decir, la ley dice claramente que el escrutinio es un acto público. Debe tener publicidad, es decir, ser público. De tal manera que todo el que quiera puede tomar una foto del acta final o del escrutinio o de ambas cosas. Un poco la idea, Magui, es que vayamos mejor preparados. Porque hay denuncias que uno recibe, la mayoría sin pruebas, porque la gente tiene temor de exponerse con una denuncia de estas características. Por ejemplo, se ha denunciado mucho por acá que a los empleados públicos se les ha impuesto que fotografíen su voto después de emitirlo, ¿no? Bueno, eso es inconstitucional, no lo pueden hacer. No deberían ingresar con celulares al recinto para evitar la presión que se hace a los ciudadanos. Pero eso ha generado confusión porque el vocal Costas dijo no se pueden tomar fotos en el recinto. Entonces, eso ha generado confusión de que no se podría tomar fotos al acta. No es evidente, por eso lo estoy aclarando acá. Luego, tú no sabes cómo es el procedimiento del jurado, cómo se organizan, qué hace el delegado electoral para que haya un notario electoral, cuál es el rol de los delegados de partidos, que por cierto es fundamental, no debería faltar ningún delegado de partido de los partidos en cada mesa porque ellos tienen copia de la acta, ¿no? Es decir, son los temas normativos que debemos saber. Ahora, hay cosas que no están en el manual porque es sobre todo de información sobre las normas, Maggi, pero que además yo quiero aprovechar su contacto para un poco informar a la ciudadanía de otros temas adicionales que se mencionen o no, yo quiero enfatizar. Primero, he recibido denuncias de que en alguna elección previa han habido mesas virtuales. ¿Qué significa? Que hay mesas que no tienen un recinto específico. Entonces, no se sabe si están en el exterior y luego aparecen como si fueran del voto interno o están en puestos de frontera. Bueno, no hay claridad. Mesas virtuales. ¿Cuál es una de las maneras de hacer un control de aquello? Tenemos que contar cuántas mesas hay en cada uno de los recintos, en el recinto que nos toca. Si hay 20 mesas, bueno, el día después cuando empiecen a salir resultados, hay que ver que en ese recinto sean 20 las mesas que figuren y no 21 o 22. Ese es el tema inicial. En segundo lugar, el momento clave en el que hay que poner mayor atención, Maggi, es el momento en que transcriben el acta, porque se hace un escrutinio en el pizarrón, la gente mira, participa, todos escuchan, y eso alguien va anotando en una hoja en un borrador y luego se pasa eso al acta. Bueno, me han denunciado que ese es el momento clave en el que se suelen cambiar los resultados en algunas mesas. Es decir, donde decía que te digo 156, le pueden poner solo 56, ¿no? Es decir, hay que tener mil ojos como si fuéramos insectos en ese momento y mirar bien que la transcripción del acta sea completamente fiel a los resultados de la mesa. Luego, Maggi, no basta con eso, hay que ir hasta el Tribunal Departamental Electoral y es de sobre todo obligación de los delegados. No es nada más quedarte con el acta y pasarla a tu partido, sino verificar que en el cómputo departamental, cuando escanee en el acta de tu mesa, sea exactamente igual al acta que se ha entregado y que ha salido resultado del escrutinio. Otra denuncia que me han hecho es el tema del escáner. Dice, el escáner lee unas casillas y otras no las reconoce. Entonces, vuelvo al ejemplo. Si en un acta, en ciertas casillas, el 156, puede hacer que el escáner solamente lea el 56. Y obviamente como es la misma, el mismo, no sé cómo decir, el acta es la misma en todas las mesas, por supuesto que se puede programar para que lea unas casillas y no lea las otras. Entonces, necesitamos verificar que el acta que yo tengo en mis manos como delegado, que es el acta de mi mesa, sea escaneada exactamente igual al resultado que se ha obtenido por el voto ciudadano. Con esto termino. Por eso es tan importante, Maggi, que todos y todas exijamos al órgano electoral que en esta elección que hay tanta desconfianza, publiquen resultados a nivel de mesa para que cada uno de nosotros pueda entrar y revisar el resultado de su mesa y constatar que es idéntico al que está en la foto que tomé cuando fui a hacer mi control ciudadano. Si no publican a nivel de mesa, pueden hacer dibujo libre, ¿no? Aparecen más electores en cada mesa de los que pueden haber ido. Inclusive hay gente acá, espero que en Santa Cruz suceda lo mismo, que va a instalarse en el recinto desde que se instala la mesa y va a contar cuántas personas han estado en la fila y han entrado con papeleta a emitir el voto para ver si el número de ciudadanos que han estado en la fila coincide con el número que luego aparece en la lista de habilitados. Porque también ha habido la denuncia de que en algunas mesas van 180 electores y luego aparecen 235 votos, 235 papeletas cuando en realidad no fueron todos a votar. Es decir, hay ausentismo, hay gente que no quiere ir y luego aparecen las firmas y aparecen las huellas y aparecen las papeletas dentro del ánfora cuando sobre todo no hay delegados en las mesas. Y sabemos que eso es sobre todo área rural donde es más difícil. Entonces, la tarea es de todo el día, todos hablan de fiesta democrática. Yo creo que no es un día de fiesta, es un día de trabajo, de mucho trabajo, que es una vez cada cinco años en el que tenemos que estar pero militantemente trabajando desde antes que abran la mesa hasta el tribunal departamental para ver que la escaneada sea la que yo he fotografiado más. Jimena, estás coincidiendo con algunas frases que ha dicho José Luis Santisteban al que entrevistamos al comenzar el programa. Él decía también que no es una fiesta democrática, que vos decís que es una jornada de trabajo. Él decía que es una jornada dura que va a enfrentar mañana cada uno de los bolivianos que tenemos la responsabilidad de ir a votar, no solamente ir a votar, sino de ejercer este control ciudadano que también remarcas vos y que puede ser muy mejor, más fácil de llevar adelante si tenemos la posibilidad de saber cómo funciona el proceso. Y eso está resumido en este manual de control electoral ciudadano que vos has compartido. Lo vamos a compartir nosotros de nuevo por nuestras redes sociales también. Pero sobre algunas de las observaciones que has ido planteando, Jimena, me traen el recuerdo de lo que fue el proceso de votación en el referéndum de febrero de 2016. Yo estuve acompañando, recuerdo muy bien el cierre de prácticamente todas las mesas del recinto donde me tocó ir a mí a votar, eran unas seis mesas, no recuerdo bien. Como no cierran al mismo tiempo, hay la posibilidad de acompañar una por una y recuerdo muy bien esta dificultad que había de asegurarse de que el acta ya llenada de manera oficial con los resultados que se ha ido anotando en pizarra, coincidiera de manera fiel a esos resultados. ¿No? Habían alteraciones, por ejemplo, y alteraciones burdas que han sido registradas, por suerte, con fotos, que alteraban, por decir, si el voto del sí era 40 votos y el del no era 180, en el acta parecía lo inverso. Exactamente. Exactamente. Son temas que hay que tomar en cuenta. Cuatro de los temas. Cuando se llama la vida, y han hecho la invención al trans y del acta. Por eso les decía, mis ojos, como si fuimos moscos, pero tenemos que estar usando todos los ojos a la hora de la transcripción. no solamente es el hecho de ver que en el acta se ponga lo que está correcto, es además el hecho de que si hay observaciones y hay lío, tiene que asentarse eso en el acta. Si ha habido una denuncia de que han intentado notificar el cómputo al transcribir, entonces eso tiene que estar asentado en el acta, porque si ha habido lío, si no han permitido esto o han inhabilitado al otro y todo el mundo grita y se filma y se saca la foto, eso no cuenta. No existe si no está asentado en el acta, en las observaciones, si no dice en esa mesa han querido transcribir y no se ha permitido y se ha habido lío, porque si no dice en el acta no ha sucedido. Entonces muchas veces pasa que se arma lío en alguna parte, y la gente cree que armar el lío es suficiente. No existe el lío si no está asentado en el acta para que luego en el Tribunal Departamental Electoral revisen acta por acta y en algunos casos se anulen, se repita la votación una semana después. Entonces cuando ustedes vean problemas, no basta con filmar la foto y armar el lío, hay que exigir a la hora del cierre del acta que en una partecita que tiene el acta donde están las observaciones, se ponga, en esta mesa hubieron denuncias de esto, de aquello y los ciudadanos armaron lío, porque si no, no existe. Si no está anotado en el acta no pasó nada. Entonces ese es otro tema que es importante mencionar en esta comunicación. Coincidimos, no es porque no queramos la democracia que no lo vemos como fiesta, sino que en realidad es un día de trabajo, no es para ir con la bicicleta a pasear con los niños al parque, es para garantizar a esos niños un futuro democrático, que hay que hacer un momento mejor. Es un carqués adoptador, que es muy feo pasar bien esas cosas, y hay que ir hasta el Tribunal Departamental, y que en los resultados de mesa. Yo soy un ciudadano, porque Magui, yo sí soy crítica, pero eso es un tránsito, un momentito en la vida, yo estoy situada en toda mi vida, y no vas a estar siempre metido en un espacio dentro del Estado. Por eso hablo de la ciudadanía, además ya estoy haciendo mi gestión. No podemos dejar el futuro del país, el futuro de nuestra familia, en manos de los políticos. Buenos y malos, aunque sean muy buenos, que no lo son. No se puede dejar tu futuro en manos de alguien más. El futuro depende de cada uno de nosotros. Y para que ese futuro esté mejor, y para garantizar que las cosas se hagan bien, y se respete la decisión de la mayoría de los bolivianos, hay que participar. No puedo yo dejar que los vocales, que además son azules nombrados por los dos tercios del oficialismo, sean los que vean las actas, las revisen, las escaneen, y sumen y resten, si que haya una participación ciudadana. La Constitución nos da el derecho, tenemos derechos políticos, participar en el control electoral, nadie nos los puede impedir. De tal manera que yo convoco a toda la ciudadanía en una elección tan simple como esta, en la que esté en juego, más allá del cambio de gobierno, el futuro de nuestra democracia, que participen, que participen desde las siete de la mañana, que es la hora que llegan los jugados, hasta que se vayan a entregar tres sobres, con las piletas, con las actas, y con el material que sobró en la mesa. No hay que participar, porque eso puede hacer que cambie el futuro del país. No, no es cuestión de irnos a la casita, hacer el asadito, los panchitos, sino de tomarlo como un día de trabajo, me llevo mi sándwich en la buscita, y me voy todito el día a trabajar. Si hacemos eso, diez ciudadanos en cada mes, estimada Maggie, te puedo garantizar y te lo firmo, que el futuro del país va a ser diferente. Tengo aquí una consulta urgente que me están compartiendo por Facebook, que estamos transmitiendo también al vivo, además de la sintonía de Marítima 100.9, por nuestras redes, una de ellas por Facebook. Dice Ana María Reyes, escribe una persona de mi familia. Familia, estoy en una capacitación de delegados del MAS. Nos están diciendo que si en una mesa el MAS tiene tres votos y otro partido tiene 80, los delegados pueden pedir que se anule la mesa. ¿Es verdad que se puede hacer eso? Entiendo que están insinuando que los delegados hagan algo para anular el acto. En realidad, no puede hacerse, a no ser que sea irregular, a no ser que pongan 80 votos que en realidad no han habido. Eso sería irregular. Pero si en cualquier mesa hay 200 votos contra Evo Morales que no sean para él, y es para Evo Morales, no importa la diferencia, ese no es un argumento para anular ninguna mesa. Lamentablemente, han circulado no solamente grabaciones, sino hasta filmaciones de mujeres del oficialismo formando e instruyendo a otras mujeres del oficialismo en las que se les dice si el MAS se está perdiendo en una mesa, tienen que armar lío y hacer anular la mesa. Lleven sus guaguas, háganse pegar si es necesario, pero tienen que anular la mesa. Eso es una estrategia política de un partido que antes era mayoría y ahora ya no lo es y están muy preocupados. No es un argumento para anular una mesa. Lo que debe hacerse en cada mesa es respetar de manera fiel el resultado que definen los electores con su voto. Así de sencillo. Si en una mesa ganó el MAS porque ganó Magli, pues así tiene que quedar el acta. Pero si en una mesa hay una diferencia de aunque sea un voto en contra del MAS, nadie puede tocar ese voto y por eso es tan importante que veamos que el número de electores que corresponden a esa mesa sean los que hayan estado en la fila. Parte de mis preocupaciones son las denuncias que recibo. Entonces me dicen inflan en cada mesa tomando el ausentismo. En otras palabras, hay 240 electores en una mesa, te presentan 180 y hacen aparecer 30 papeletas más a favor del oficialismo. Los resumen final dicen han votado 210. No es verdad, eran 180. Entonces, ¿qué hay que hacer? Controlar que el número de personas que aparecen firmando en la lista de habilitados evidentemente sea el número de personas que ha ido y ha hecho su fila. Porque si no es muy fácil en el acta decir hay 200 ciudadanos 40 no han venido le pondremos 30 más. Nadie va a reclamar porque no han venido es decir hay que hacer el control con todos los ojos y con todas nuestras ganas y atención Maggi el tema del ausentismo es un tema que debe preocuparnos y hay otro tema debo insistir si no van a votar corren el riesgo de que hagan aparecer su voto uno dos quienes votan blanco en realidad están subiendo el porcentaje a todos los candidatos y esto lo voy a tener que explicar en cualquier parte del mundo a la hora del cómputo final se eliminan los votos nulos porque son nulos y los blancos aparecen en una casilla como voto blanco y quedan ahí y ya pero en Bolivia a la hora del cómputo final se elimina el nulo pero además se elimina el blanco como si fueran nulos y el voto blanco es un voto nulo pero de acuerdo a un ejemplo son 100 votos 80 son votos a candidato son 15 blancos y 5 nulos se eliminan los 20 blancos y nulos y los 80 a candidato otra vez una torta que crece a 100 entonces el que sacó 30 aparece con 38 el que sacó 25 aparece con 30 te das cuenta entonces el que vota blanco en realidad le está sumando porcentaje a todos los partidos de manera proporcional no es una buena idea votar blanco no es una buena idea dejar que el resto decida por ti y tu futuro que los vocales definan con porcentajes tu futuro es mejor tomar una decisión cada uno no sabrá cuál es un tema que uno ahí decide sobre la mesa pero no vale la pena votar en blanco desde mi punto de vista entonces si algún consejo le puedo dar a la ciudadanía es no deje de ir a votar porque cuidado igual aparezca su voto segundo no vote blanco porque eso es no me gusta ningún candidato dice el blanco en realidad lo que hace el blanco es sumarle a todos los candidatos y eso va en alguna medida a contribuir a los partidos más grandes que no necesariamente son los que más nos gustan Maggie hay muchos temas que discutir al respecto pero lo único que yo le pido a todos y a todas los que me están escuchando es participen controlen participen controlen el futuro de la democracia está en juego el día de mañana con esas palabras Jimena tan certeras que has dicho al final cierro este contacto telefónico agradeciéndote muchísimo por el contacto por supuesto pero sobre todo por el trabajo que te has dado de hacer este manual de control electoral ciudadano que es muy útil no solamente para este proceso sino para todos los que están por venir muchísimas gracias Jimena y mañana estaremos coincidiendo en el trabajo que nos demanda no solamente el ir a votar sino el de fiscalizar que sean unas elecciones generales bueno lo más correctas posible dentro de un proceso que ha sido tan lleno de irregularidades gracias Jimena no pues muchas gracias a ti Maggie un abrazo a todos en Santa Cruz con todo cariño muchas gracias ha sido el contacto con Jimena Costa antes de irme al corte quiero agradecerle a mis queridos amigos de CREAP CREAP es una empresa de comunicación trabajo mucho con CREAP tienen varios clientes que algunos de ellos nos apoyan nos apoyan con auspicio acá en el programa y CREAP me ha mandado el equipo de CREAP una tarjetita divina de feliz cumpleaños que dice Maggie que las metas e ilusiones que trae este nuevo año de vida se conviertan en realidad y además ¿saben qué? me han mandado un par de entradas para ir a Cinemark ¿qué tal? un par de entradas o sea que han pensado que tengo que ir acompañada gracias CREAP por eso y rapidingo también agradecerle a mi querido Alfonso Cortés a José Loiga Rodríguez a Lauren Weber a Marlene Quinteros que me ha dicho no hay mejor manera de festejar su cumpleaños que haciendo lo que le gusta es verdad a Marlene a María Esther Rodríguez Paz a Miguel Ángel Núñez pucha tengo muchísimo Pilar Sebastián podría estar horas todo el programa solamente agradeciendo a la gente que con tanto cariño me está mandando mensajes amorosos este para que yo celebre con alegría mis 58 añitos nos vamos a ir a un nuevo corte querido Davico escuchando escuchando otras de mis canciones preferidas esta es de Rosana se llama Llegaremos a Tiempo y tiene una letra espectacular que la gente nos va a ir muchas noches ¡qué tal! Gracias.